¿Qué voles? Pues quiero empezar platicando un poco sobre lo ocurrido recientemente aquí en Brooklyn, Nueva York, respecto al juicio de Joaquín El Chapo Guzmán Loera en la Corte Federal del Distrito Oeste. Se han dicho muchas cosas, han pasado ya 10 narcotraficantes a testificar en contra de Guzmán Loera como fiscales del gobierno de los Estados Unidos. Han surgido noticias escandalosas respecto a la corrupción por narcotráfico en México a nivel político, a nivel militar. Comento esto porque he recibido pues algunas críticas respecto a lo que he reportado del por qué creerle a estos narcotraficantes. Yo quiero establecer primero que mi trabajo como informador es reportar lo que ocurre dentro de la Corte del juez Brian Cogan. Es obvio que se debe poner en tela de juicio lo que están diciendo los narcotraficantes en contra del Chapo. Primero porque tiene que ser corroborado. Pero aquí no se trata de eso. Aquí se trata, ya hablo del juicio, de que al jurado le demuestre la fiscalía, que el Chapo Guzmán es responsable de los delitos que le imputan, como es trasiego de drogas en Estados Unidos, y también lavado de dinero. Creo que en el caso de México, mi país, las acusaciones de narcocorrupción le corresponden al gobierno de Andrés Manuel López Obrador investigarles. Simplemente para saber qué hay detrás de todos este tipo de acusaciones. Primero, porque no se puede entender, y que quede muy claro, la existencia del narcotráfico y el poder tan amplio para manejar las drogas en el territorio nacional como del cártel de Sinaloa sin la colaboración del ejército y las policías y la marina. No se les olvide que son los principales entes del gobierno encargados de vigilar el territorio nacional y de controlar al narcotráfico. Todos sabemos, y no nos hagamos tontos, que debido a la corrupción, el narcotráfico, llámese cártel de Sinaloa, cártel del Golfo, de Tijuana, los Zetas, la familia Michoacana, quien sea, no funcionan con tanta efectividad si no fuera por el alto poder de corrupción que tienen en sus manos. Son miles de millones de dólares lo que genera en Estados Unidos el trasiego de drogas. Y hablando de este país, en este juicio, queda también muy claro que la corrupción también existe en la Unión Americana. Le llaman de otra manera. Si no fuera esto de entenderse, ¿por qué entonces estos narcotraficantes, como Jesús, Zambada Niebla, el Vicentillo, como los hermanos y Fuentes, se han presentado a acusar al Chavo, siendo, a ver si, perdón, cuando fueron sus colaboradores en el mismo delito. ¿Por qué? Porque están cooperando con el gobierno de Estados Unidos con la esperanza de que les reduzcan su sentencia por delitos similares a los que acusan al Chavo. Eso, en cualquier lado, se entiende como corrupción o colaboración. De ahí que no se entienda el por qué, en el caso del Vicentillo, que incluso se reyó del gobierno de los Estados Unidos y de los fiscales, que la DEA no haya podido capturar al Mayo Zambada García, a Ismael, el verdadero capo de capos del cártel de Sinaloa. Pero insisto, creo que debemos siempre tomar estas cosas con un grano de sal y ponerlas en el contexto adecuado. Las acusaciones de corrupción no nada más hay que dejarlas con las negativas o los desmentidos que hacen los que están siendo señalados por los narcotraficantes de soborno, de permitir el trasiego de drogas en México a cambio de dinero. ¿Qué esperábamos? Que dijeran que sí, sí, señores, yo recibí dinero del Chapo. No, era lógico que lo iban a negar. Y es ahí donde, insisto, la responsabilidad jurídica del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es necesaria. Vamos a darle tiempo, vamos a ver qué hace, porque están saliendo muchas pistas de aquí, de Brooklyn, en la Corte del Distrito Este. Que creo en un país que está obligado a darle seguridad a México y sobre todo ante esta crisis de inseguridad que seguimos viviendo, debería, debe y tiene que hacer seguimiento de este tipo de declaraciones para ver a dónde llegan, para comprobarnos precisamente si es cierto. Reitero, si no fuera por la corrupción en las policías, a los niveles políticos, en todo gobierno, sin la participación del ejército y la marina, no se entendería el control de rutas de trasiego de los cárceles, sobre todo en la frontera norte de nuestro país. Vamos a hablar un poquito precisamente de lo que ocurre en la zona limífrofe con Estados Unidos. Donald Trump mantiene cerrado parcialmente al gobierno federal de su país, rehén de su exigencia de que el Congreso Federal le dé más de 5 mil millones de dólares para seguir amurallando la frontera con nuestro país. Creo que a nosotros los mexicanos no nos importa lo que haga Trump en su territorio, a fin de cuentas es su país, es el dinero, México no lo está pagando, es una mentira, ni lo va a pagar indirectamente a través del nuevo tratado libre comercio firmado con Canadá y con Estados Unidos, el T-MEC. Esa es una ironía, es una mentira de Trump, porque además ni siquiera ha sido ratificado por los congresos de México y de Estados Unidos ni por el Parlamento de Canadá ese compromiso tripartita de intercambio comercial. A Trump se le están complicando las cosas. Su insistencia de construir un muro en la frontera con México que le ayudó a ganar los comicios presidenciales de 2016 le pueden salir como un tiro por la culata, porque si se mantiene por más tiempo este cierre gubernamental, los estadounidenses están cansados y podrían cobrarle la factura en los comicios de noviembre de 2020. Recordemos que Trump sigue hablando del muro por una sola razón, se quiere reelegir en esos comicios. Y por el momento qué bueno, y aplaudo al presidente López Obrador que no haya caído en la trampa ni en las provocaciones de Trump de responderle directamente a lo del muro y a que México lo va a pagar indirectamente o ya lo está pagando con el acuerdo comercial. Dejemos que las cosas caigan por su propio peso. Y creo que Trump está cayendo en su propia trampa. Como dijera el gran Gabo y parafraseándolo, Trump es como el presidente en su laberinto. Hasta la próxima y como siempre, a los políticos y a los criminales, devuélvanos a ese México que nos arrebataron.